Justo a mí me tocó ser yo, vivo en un sueño mágico Justo a mí me tuvo que pasar, que sin alas puedo volar Una vida convencional y crecer un hechizo virtual En la magia de un cuento, el aburrimiento se tiene que terminar Yo me bajo de este mundo, de esta super realidad Que me tira, me aplasta, me ahoga, no veo la hora de hinchar A correr, sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin cantar No me importa si puedo, si quiero, si debo, si arrugio jamás Dejar de soñar ¡Gracias! ¡Gracias!